bienvenidos amados y amadas de mi alma a este tu programa familia activa tu fe y bien activado que estamos santo dios que bueno que podemos compartir contigo otra semana más una semana de bendición otro a otro momento de encuentro alrededor de su palabra y que podamos tú y yo nosotros tú y yo no nosotros compartir este regalo hermoso que nos da el señor de poder llegar hasta ti gloria a dios que gran bendición estar contigo llegar hasta tu casa y tú entonces entrar en nuestra casa por eso nuestras familias creyendo en que quien nos une es el espíritu hermano quien permite esto es el espíritu el que nos podamos comunicar aunque haya distancia aunque los límites sean demasiado extenso dios nos une con su amor y con su misericordia así que le pedimos al espíritu santo de dios que se siga derramando amén durante este ratito que vamos a estar contigo que su espíritu nos hable que su presencia se derrame en tu casa y que tome control total si estás pasando por un momento difícil estás enferma estás viviendo tribulación que el espíritu santo de dios tome control de este momento para que su palabra hoy produzca muchos frutos amén y frutos en abundancia para ti y para toda toda tu familia únete con nosotros a pedirle al espíritu santo que se haga presente ven aquí ven espíritu santo de dios espíritu de dios te quiero sentir ven presencia de lo alto ven espíritu santo de dios ven aquí Jewish啡 становится birthday recognised y activa la fe en nuestras familias ven activa tu fuerza y espíritu de dios y espíritu de dios te quiero sentir derrame el espíritu santo de dios ella lang o de la mente con poder de la mente Derrámate, Señor, derrámate Con poder, derrámate Gracias Espíritu de Dios, ven que te anhelamos Espíritu Santo de Dios, apura la cara de nosotros Oh Espíritu Santo de Dios, ven que te anhelamos Espíritu Santo de Dios, entra en cada hogar En cada familia en esta hora Espíritu Santo de Dios, abraza a cada familia Abraza a cada miembro de cada familia Espíritu Santo de Dios Y derrama una unción nueva, una unción fresca Una unción diferente Que quede ese lugar donde tú te encuentres Hermano y hermana de mi alma Espíritu Santo de Dios Pregnado, impregnado de la presencia del Espíritu Santo de Dios En tu vida y en nuestras vidas Amén, amén, amén Gracias Espíritu Santo de Dios Eso es Porque cuando su pueblo lo pide Él actúa, él se derrama Él manifiesta todo, todo su amor Sobre cada una de nuestras vidas Y cómo lo manifiesta el Señor a través de su Espíritu Cuánto nos ama el Señor que a través de su Espíritu Sentimos que vibrar Y hay una canción así ¿Cuál es? Que es inexplicable Esa canción clave Me encanta decir porque cuando estoy en tu presencia Lloro, canto y tiemblo Bendito sea Dios ¿Quién ha vivido esa experiencia cuando estamos en el Espíritu Santo? Lloramos, cantamos, temblamos Ante la presencia del Espíritu Santo de Dios Bueno hermanos, el programa que hoy vamos a compartir contigo El programa que el Espíritu Santo quiere regalarnos durante este ratito Lo titulamos La Eucaristía es el único y el mejor sacrificio Durante estos días hemos compartido la alegría del sacrificio La alegría de la entrega La alegría de donarnos La alegría de padecer con Cristo y por Cristo Y hoy vamos a hablar sobre la Eucaristía Qué gran sacrificio de amor Qué gran sacrificio Y cuando mencionamos la palabra sacrificio Posiblemente muchos que están allá en su casa Pueden decir Uy, qué mucho me he tenido que sacrificar en esta vida Hemos escuchado muchas veces eso Ay, por tus estudios Ay, por tener mi trabajo Ay, cuánto me he sacrificado yo, ¿verdad? Sacrificio, sacrificio Y unimos a la palabra sacrificio con cansancio Con agotamiento Con entrega Posiblemente tú le pondrás, ¿verdad? Una descripción a ese sacrificio Le pondrás un nombre Pero nosotros, los cristianos Los que nos llamamos cristianos Sabemos que el sacrificio perfecto El mayor sacrificio que ha hecho una persona por nosotros Nadie más se ha sacrificado que Cristo Jesús Amén Entregó su vida, hermano Entregó su vida por cada uno de nosotros Así que, Jesucristo Dile al hermano que está a tu lado Jesucristo, Jesucristo se sacrificó por ti Y por ti Amén 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 Dios la vida por mí Nos dice Nos dice el texto bíblico de Juan Que lo tenemos aquí Juan 15, versículo 13 Dice Nadie tiene mayor amor este que uno ponga su vida por sus amigos Nadie tiene, ¿verdad? Ese que da la vida por sus amigos Y ese fue Cristo Jesús Cristo Jesús ¿Cómo nosotros podemos ver hoy? Desde nuestra percepción Desde nuestra vida Desde nuestro entorno ¿Cómo nosotros podemos mirar el sacrificio de Jesús en la cruz? Y que nos ha llevado a recibir este gran don Este gran regalo Que es la Eucaristía Y definitivamente en ese versículo En el versículo antes del que leíste Nos dice Que os améis los unos a los otros como yo los he amado Que nos amemos los unos a los otros como yo los he amado Yo creo que ahí Como que todo cuadra Y todo está como que tomando ese color Que nos invita Porque cuando habla del sacrificio Pues el amor nos lleva a sacrificarnos El que tanto tú ames a tu hijo Te lleva a sacrificarte El que tanto tu esposo te ame Lo lleva a él a sacrificar A sacrificar su tiempo A sacrificar sus sueños A sacrificar su comodidad Sacrificar sus bienes Por esa persona que ama Amén Amén ¿Cuántos? Y tú puedes cerrar tus ojos y tú dices Oye Que mucha gente se ha sacrificado por mí Así es Pues si tú quieres escuchar más No te retires Quédate ahí pegadito con nosotros Que ya regresamos en este Tu programa familia Activa tu fe Continuamos hermanos Con este tu programa familia Activa tu fe Y hoy compartimos este gran regalo La Eucaristía es el único Y el mejor sacrificio Jesús se entregó Por cada uno de nosotros La Eucaristía contiene Todo el bien espiritual Y toda riqueza de la iglesia Es el tesoro La Eucaristía es el tesoro De la iglesia Y la riqueza de la iglesia Se llama Cristo Jesús La riqueza de la iglesia Hermano No hay nada más Pueden haber muchos movimientos Pueden haber mucha alegría Mucho gozo Pero la riqueza de nuestra iglesia Se llama Cristo Jesús De manera que Jesús nos muestra Un amor que llega hasta el extremo Un amor que llega Que no tiene límites Que el conocimiento humano No lo puede entender Cómo Jesús se entrega Por el hombre pecador Cómo Jesús se entrega Toda su vida Por cada uno de nosotros Que hemos pecado Que hemos fallado Jesús Muy consciente Entrega toda su vida No solamente nos dice Toman Toman y coman Y beban Para luego decirnos Este es mi cuerpo Y esta es mi sangre Sino que añadió Que será entregado Por nosotros Derramada por nosotros Su cuerpo Es entregado por ti Hermano Jesús entregó Todo su cuerpo Por mí Por Anet pecadora Jesús derramó Toda su sangre En la cruz Por cada uno De nosotros Entonces De esta manera La iglesia Siempre ha visto Y ha creído Que la Eucaristía Es que Es presencia Es banquete Y es sacrificio Jesús está presente Jesús Se da como comida Y Jesús se da Como sacrificio Por eso Jesucristo Es la gran riqueza De nuestra iglesia No podemos mirar Hacia otro lado Buscando otra riqueza Que no sea la persona De Jesucristo El que es banquete El que es sacrificio Y el que es presencia San Pablo nos dice Cuantas veces Se celebra en el altar El sacrificio de la cruz Se realiza La obra De nuestra salvación Primera de Corintios Cinco siete Cada vez Que vamos a la iglesia Cada vez Que tú unes A tu familia Que salen al encuentro A la iglesia Jesús se entrega Para nuestra salvación Por eso Jesucristo el Señor Es tesoro Es riqueza Si estás alejado de Él Estás alejado de la riqueza Si estás alejado de Jesucristo el Señor Estás alejado de la verdadera comida Y de la verdadera comida Hermano Podemos estar buscando Por donde sea Llenar mis espacios Llenar mis pasiones Satisfacer todas mis necesidades Pero siempre voy a sentir hambre Siempre voy a estar con sed ¿Por qué? Porque la mejor comida Que puede saciar toda mi hambre Se llama Jesucristo el Señor Y la mejor bebida La da Él Con su sangre En la entrega En la cruz Jesús había dicho He venido para que tengan vida Y la tengan en abundancia Juan 10 10 Él se entregó Para que tú y yo tengamos vida Mi vida No me la quitan Yo la doy Porque soy el buen pastor Que da la vida Por sus ovejas Juan 10 Versículo 18 A mí nadie me ha obligado Dice Jesús A mí nadie Me quitó la vida Yo la entregué Por mis ovejas Él como pastor Entregó su vida Para que nosotros Sus ovejas Estuviésemos bien Estuviésemos seguras Estuviésemos en vida Y no hay amor más grande Que el que da la vida Por sus amigos Capítulo 15 De Juan Versículo 13 No hay amor más grande Entonces cuando hablamos de amor Hablamos de Jesús El que se entregó Por nuestras vidas El que se hace alimento De salvación Para cada uno de nosotros La Eucaristía Es el único Es el único Y el mejor Sacrificio Sacrificio Entonces hermanos Cuando miramos nuestro sacrificio Por el otro Nos quedamos muy cortos Porque Jesús Se entregó Por completo Para que tú y yo Tengamos vida Y la tengamos En abundancia Es ese pastor Que dio la vida Para que sus ovejas Estuviesen seguras Es el amigo Que ama Que se entrega Que hace Jesús Para darnos vida Abrazó la voluntad Del padre El padre Lo envía Con un plan Perfecto Un plan Que lo lleva A entregarse Pues eso es lo que Él hace Jesús Da la vida Por nosotros Que arropando Abrazando La voluntad Del padre Hasta el fondo Hermano No se quedó A mitad No se quedó En el pensamiento No De modo Que podamos decir Que por un acto De obediencia De Cristo Al padre Y por un acto De amor De Cristo A los hombres Hemos sido salvados Jesucristo Abrazó La voluntad Del padre Fue obediente Y la obediencia De Jesucristo Obedeciendo Ese plan Que el padre Había depositado Confiado En sus manos Eso nos trajo Salvación Para ti Y para mí Ese acto De amor Sin límites Ese acto De amor Que fue Abrir el corazón De Cristo Donde que La mezcla De la obediencia Y del amor Al padre Lo hizo Entregarse Y eso Nos regala A Jesucristo Como alimento Se sacrificó Para que Para que Podamos ser Alimentados Oye Si Jesús Nos hubiese Entregado ¿Cómo estaríamos? Hambrientos No Estuviésemos Muertos Hermanos Muertos Sabes lo que es eso No hubiésemos Tenido Esta gran Oportunidad De que De vivir En esperanza De vivir En paz De recibir Los dones Del espíritu De tener El regalo De la iglesia Cuantos regalos Nos ha dado La entrega De Jesucristo En la cruz Al ofrecerse Cristo Su cuerpo Y su sangre Es toda La persona Jesús Se entrega Cuerpo Y entrega Sangre No se divide Él se entrega Por completo Así que La entrega De Jesucristo En la cruz Me ha dado Vida Me ha hecho Ser parte De un rebaño Con un pastor Que arropando La voluntad Del padre Me ha regalado La salvación Quédate con nosotros No te vayas Para continuar Con este programa Familia Activa tu fe De regreso A este Tu programa Familia Activa tu fe Con el mejor Sacrificio Definitivamente El banquete De los banquetes El único Por excelencia Para ti Y por mi Santo Dios La Eucaristía La Eucaristía Cristo es Hermano Sacerdote Víctima Y altar Así que cuando Nosotros Nos encaminamos A ir al templo Nos encontramos Con la persona De Jesucristo El Señor Que es el sacerdote Que es la víctima Y es el altar Quiero compartir Esto contigo Sacerdote Porque ofreció Un sacrificio Para sellar La nueva alianza De Dios Con los hombres Sacerdote Fungió como sacerdote Es víctima Porque se ofreció Por amor A los hombres Con palabras Con palabras De Pablo Se humilló A sí mismo Para destruir El cuerpo Del pecado Que nos separaba De su padre Y nos privaba De su presencia Salvadora Y Cristo Es altar Porque hizo De corazón Un altar Donde se ofreció Como hostia santa Viva Y agradable A Dios Con su muerte Y resurrección Cristo Instaura En la tierra El nuevo culto A Dios Amén Así que Jesucristo El Señor Hermanos Es sacerdote Es víctima Y es altar Definitivamente Riquísimo Este tema Y una pena Que no tenemos Tanto Poco tiempo Para poder hablar Esto es para Largo y tendido Porque hablar Del manjar De los manjares Hablar Del banquete De los banquetes Definitivamente Es mucho Es mucho tema La Eucaristía Es Jesús vivo Un Jesús Que es real Un Jesús Que se hace Vivo Delante de tus ojos Para darse Como alimento de vida Toman Tomen verdad Y coman Beban Mi cuerpo Y mi sangre Él se donó Por completo Él se quedó Con nosotros Así que Quizás La pandemia Hermanos y hermanas Nos han llevado A resistirnos De salir De nuestras casas Que debemos Quedarnos en casa Nos sentemos Más seguros Ya nos hemos Acostumbrado A celebrar La Eucaristía Sentados en nuestra Casa Pero hermanos Cuando La iglesia Prudente Sabia Abre las puertas Nos está Invitando Nuevamente A congregarnos Como comunidad Para celebrar Este gran sacrificio Sacrificio Perdón El mejor sacrificio La Eucaristía Para encontrarnos Con Cristo Sacerdote Para encontrarnos Con Cristo Víctima Y Cristo Altar Así pues Que quedándonos En casa Podemos celebrar La Eucaristía Pero Ya entonces Podemos Caminar Hacia el encuentro Con nuestros hermanos Amén Amén Y es hora Es hora De tomar Pues cartas En el asunto Y decir No, no, no Yo quiero ir Al encuentro Con mi amado Yo quiero ir Al encuentro Del banquete Yo quiero saciar Mi alma Yo quiero saciar Mi sed Definitivamente Son tomas De decisiones Que hay que hacerlas Sí o sí Y lo que pasa Hermano Lino Es que cuando Celebramos En nuestra casa Hacemos la comunión Verdad Espiritual Espiritual Pero hermanos No nos estamos Alimentando Estamos alimentándonos Con la palabra Nos estamos Alimentando Pues porque Nos sentamos Con nuestra familia Porque Oramos juntos Por las intenciones De la iglesia Pero no nos Estamos alimentando Con el cuerpo Y la sangre De Jesucristo Ir presencialmente Movernos Y hacer el encuentro Con Cristo ¿Por qué? Porque nos estamos ¿Qué? Quedando Con hambre Con hambre Para que llene Nuestra vida espiritual Amén Y definitivamente Tenemos que Tomar ¿Verdad? Como bien decía Hace unos minutos Tomar cartas En este asunto Porque no podemos Quedarnos en En casa Y dejar las cosas A media Sino porque También tenemos Que como familia Esforzarnos Y venir al encuentro Con el amado A esa fuente Que va a saciar Nuestra sed Bendito Dios ¿Qué es Cristo Jesús? Vamos a orar Por todos Nuestros hermanos Que todavía Dudan De la presencia De Jesucristo En la Eucaristía El dudar Nos hace Que pues Retrasar Nuestro encuentro En la comunidad De hermanos Y alimentarnos Y ir A buscar Ese alimento De salvación Que es la Eucaristía Oremos al Señor Para que Si la pandemia Ha imposibilitado Que nosotros Nuevamente Volvamos A los templos Y ir En procesión Para alimentarnos Con Jesucristo El Señor Pues hoy El Espíritu Santo Fortalezca Tu vida Hermano Porque celebramos El sacrificio Celebramos La entrega De Jesucristo Pero Él se entregó Para quedarse Como alimento De salvación Y tú y yo Tenemos que ir En búsqueda Tenemos que caminar Hacia Él Así que Espíritu Divino De Dios Te rogamos Que tú Fortalezcas A cada uno De mis hermanos Que el miedo A contagiarse Los ha llevado A quedarse En su casa Y no ir A buscar El alimento Perfecto Que es Jesucristo Eucaristía Oramos a ti Espíritu Divino De Dios Para que Lo fortalezcas Para que El que tenga Miedo De enfermarse Confía Plenamente Confía Plenamente En que tú Eres Quien Cuida Nuestras Vidas Oramos a ti Espíritu Divino De Dios Para que Aquel Que ha perdido Aquel Que ha perdido La confianza En Jesús Alimento De vida Hoy Comience Nuevamente A sentir La necesidad De alimentarse Con la presencia Viva De Jesucristo Fuente De vida Eucaristía Alimento De salvación Te lo rogamos Espíritu Mira que Nos jugamos La vida Mira que Llegamos A unos Límites Donde Nuestros Cuerpos Mueren Desfallecen Porque Porque mueren De hambre Del alimento Que sacia Nuestra vida Que eres tú Jesús Nosotros Confiamos Señor Que hoy Tú visitarás A tantos hermanos Y que Los abrazarás De tal forma Que despierten Ellos Ese gran deseo De alimentarse En el nombre Poderoso De Jesús Hemos orado Amén 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 Dios Es bueno Dios Es fiel Y Dios Nos ha permitido Que tú y yo Seamos felices Así que Nosotros más que contentos Gracias por estar con nosotros En este programa Familia Activa tu fe